Gracias, Jalmir. Muy buenos días, excelente inicio de fin de semana para todos. Es momento de conocer las temperaturas y condiciones que nos esperan para este fin de semana porque se vienen cambios bien importantes. La temperatura máxima para este viernes alcanzando 25 a 26 grados centígrados. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 19 a 20 grados centígrados. Un cielo parcialmente nublado y como lo estamos viendo, la probabilidad de lluvia se encuentra activa en un 20%. Este mismo sería en el transcurso de la noche, madrugada, para amanecer el día sábado con pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de 75%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. ¡Gracias!